La campaña de recolección de víveres que junta a instituciones del gobierno, del sector privado, de la iglesia católica y la ciudadanía en general ya lleva juntado más de 100 mil kilos de alimentos no perecederos que esperan distribuir esta semana entre damnificados de varios puntos del país. Hay también compromisos de algunas iniciativas que surgieron y que van a entregar acá sus donaciones. A corto plazo vamos a llegar a los 150 mil kilos de alimentos. Culminamos una primera etapa de nuestra colecta que fue hasta el 31 de diciembre. Estamos con la segunda etapa todo el mes de enero. Estamos en esta semana que inicia, vamos a planificar la entrega en Asunción. En coordinación con la Municipalidad de Asunción, la Secretaría de Emergencia Nacional, los referentes comunitarios, los sacerdotes de las zonas. Y bueno, en ese ámbito se están planificando las entregas en Asunción. Ya también entramos en contacto con los referentes de las pastorales sociales de las diócesis de Bajo Chaco. Posiblemente entre el martes y el miércoles estaremos llevando ya ahí la donación. Y también ahí en Bucú en esta semana vamos a definir el día y la hora de la partida de las donaciones de aquí, del seminario. Insisten en solicitar alimentos no perecederos, que son la prioridad ya que incluso el agua hay en gran cantidad y es difícil de transportar. No estamos pidiendo ropa, aún así siguen trayendo. Eso más o menos nos complica un poco porque por la cantidad de ropas muchas veces distrae un poco la atención de nuestra campaña principal que es la recolección de alimentos no perecederos. Lo que pasa es que hay un error, también agarran unas botellas que agarran agua de la canilla y esto nos sirve, nos sirve porque no es agua potable. Agua potable estamos pidiendo pero focalizamos más bien en alimentos no perecederos, también leche líquida es muy importante. También es de mucha ayuda la provisión de cajas, bolsas de arpillera o plásticas y cintas de embalaje para realizar los envíos. Con imágenes de Carlos Jiménez se informó Alejandro Acosta para ABC Color.